Bueno, ¿qué tal el café? Vamos a seguir esta mañana tan intensa. Bueno, una mujer que para mí es especialmente importante conocerla en persona y daros a conocer su trabajo para aquellos que no lo conozcáis. Pues yo creo que el suyo y su historia es realmente inspiradora para todos nosotros. Su nombre es Nigat Dat, es abogada especializada en derecho penal y familiar. Y ella en 2012 decidió crear la Digital Rights Foundation, una organización sin fines de lucro para ayudar especialmente a las mujeres en su país, para ayudarlas a expresarse libremente y de forma segura a través de Internet. Yo creo que no debemos olvidar, especialmente cuando estamos hablando de estos objetivos de desarrollo sostenible, que las mujeres seguimos siendo una abrumadora mayoría que todavía necesita luchar por conseguir la igualdad de derechos en todo el mundo. Y la historia de las mujeres en Pakistán es realmente interesante y desconcertante al mismo tiempo. Nigat Dat, bienvenida, un placer tenerte aquí en Málaga. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, si te parece, me gustaría que comenzaras explicando un poco cuál es la situación de la mujer en Pakistán, en un lugar en donde todavía existen los llamados crímenes de honor. Muchas gracias, en primer lugar, por invitarme y por dejarnos compartir nuestras anécdotas, nuestras experiencias, especialmente de partes del mundo donde están ocurriendo muchas cosas, donde hay comunidades marginadas, pero de las cuales el mundo muchas veces no sabe. Así que es importante que sí, que tengamos voz y que todo esto se conozca en Occidente. Así que gracias. Actualmente en Pakistán, según el censo actual, hay casi 200 millones de personas. Es un gran país, mucha población. Y las mujeres suponen el 50%, casi la mitad, un 48-49%. Pero sí, están sujetas a muchos crímenes y delitos. Y a pesar de que hay legislación y políticas, los gobiernos han intentado hacer mucho para erradicar esos crímenes y esos delitos, pero sigue siendo un país, una sociedad dominados por los hombres. Y existe un patriarcado que afecta a todo y imperan también unos valores religiosos que fomenta que las mujeres sean tratadas como seres inferiores, que tienen que quedarse en casa y los hombres son los que controlan todo. Así que básicamente es un sistema con unos roles de género establecidos desde hace siglos. Así que a pesar de todas las leyes o políticas que se aprueben, la sociedad sigue haciendo lo que lleva siglos haciendo. Y te dice cuáles son tus roles como hombre y como mujer. En Pakistán, hay muchísimos crímenes, pero los crímenes por honor siguen teniendo mucho peso. Matar en nombre del honor... Sí, es que es justo eso. Y por desgracia, muchas familias ponen todo su honor en los cuerpos de las mujeres. Entonces, si las mujeres hacen algo que rompa el estereotipo, y si hacen algo que afecta el honor de sus familias, que repito, están basadas en el control de los hombres, y los miembros masculinos de su familia, ya se estropea, se mancha, se rompe el honor de toda la familia, entonces tienen potestad para majar a la mujer. Y sigue pasando mucho. Así que el trabajo que yo hago, el motivo por el que creé Digital Rights Foundation, es precisamente por eso. Y sobre todo, lo que más me animó es que Internet y la tecnología cobraban cada vez más popularidad en Pakistán. La gente empezó a tener acceso a teléfonos móviles. En ese momento, el 70% de la población tiene acceso a un teléfono móvil. Otros indicadores, por ejemplo, en nutrición, solo se encuentran al 22%, pero lo que vimos es que, por lo que esto es importante, es que al final, en el mundo online, seguían estando sometidas a los mismos delitos, a la misma cosa, a los mismos crímenes que en el mundo offline. Y las mujeres que viven en esos mundos marginados, no tenían ninguna manera de reclamar su sexualidad, de hablar de sus cosas, de expresarse, porque todo está dominado por los hombres. Y todos son estructuras muy poderosas. Y, sin embargo, Internet, de alguna manera, proporcionaba un espacio que, bien utilizado, podía proporcionar una manera de que establecieran relaciones de solidaridad, donde pudieran expresarse. Pero, a pesar de que al principio sí que parecía que fuera así, un sitio seguro donde las mujeres se podían expresar, pronto empezaron a sufrir el mismo acoso y la misma contaminación masculina que en su vida offline. Entonces, dije, bueno, pues voy a ver si puedo hacer algo por esas comunidades marginadas para que puedan tener su espacio seguro en Internet. Porque está visto que en el mundo offline no se puede hacer. Vamos a hacerlo, por lo menos, en el mundo online. Es del caso, por ejemplo, de Kanden Baloch, una estrella de las redes sociales que era precisamente asesinada en Pakistán por su propio hermano, precisamente por confundir este espacio para la libertad que abría Internet con una nueva oportunidad para las mujeres pakistaníes para poder mostrarse y hacer uso de toda esa libertad. Sí, Kanden Baloch, que ya no se encuentra con nosotros, por desgracia, quería básicamente encontrar espacio en los medios de comunicación tradicionales, quería ser una estrella, actriz, porque pertenecía a una familia de clase media-baja, nació en un pueblo muy conservador, en el Punjab, en una región de Pakistán. La querían forzar a casarse con un matrimonio de conveniencia, concertado y abandonó a su familia. Y, bueno, pues su familia no la podía encontrar en las redes sociales, porque su familia no tenía dinero ni acceso a las redes sociales. Entonces, ahí encontró su manera de escaparse. Y dijo, bueno, pues aquí me expreso. Pero en el espacio de unos pocos meses, su perfil en las redes sociales se hizo bastante famoso, porque utilizaba, sobre todo Facebook, para hablar de su sexualidad. y sus cosas. Y nadie lo había hecho antes, nadie se había expresado ni mostrado como ella en Pakistán. Entonces, había gente que decía, las mujeres decían, wow, es genial. Mostraba vídeos muy íntimos y había comentarios muy dañinos. Había mucha gente que decía, pues te mereces la muerte. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el hecho de publicar ellos ya estaba rompiendo estereotipos de manera muy valiente. Y retaba a los políticos, retaba a los poderes establecidos en sus vídeos. Y hubo un momento que... Bueno, Candid, tengo que decir que es un seudónimo. Nadie sabía exactamente cuál era su nombre real. Y de esa manera, porque con el nombre puedes saber de qué zona provienes, de qué pueblo eres, a qué clase social perteneces. Entonces, ella utilizaba un seudónimo. Y en 2016, en concreto, en el mes de mayo, estaba viendo la tele y estaban hablando de Candid Baluch, que le había matado a su hermano. Y me sorprendió muchísimo. No me lo creía. Porque para nosotros era... Como... No puede ser, esta chica tiene que ser de una familia de clase alta que lo hace para divertirse. Y no, en aquel momento nos dimos cuenta de que era una... Nos dimos cuenta de toda su historia que empezó a salir a la luz en el momento en que fue asesinada. Y nos dimos cuenta de cómo había pasado. Esa familia se había sentido ofendida, se había sentido puesta en el ojo del huracán porque ella había manchado su honor y se creían con derecho a hacerlo porque creían que su vida les pertenecía. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de a qué tipo de familia pertenecía. Ella se autodenominaba feminista moderna porque intentaba romper con todo eso pero al mismo tiempo también intentaba ayudar a su familia. Y ahí salió a la luz todo. Y salió a la luz pues todo lo que hacía esa sociedad conservadora. Y vimos como a pesar de existir esos espacios que queríamos crear de seguridad no eran tales. Y estaba furiosa cuando me enteré de todo. Y entonces quise hacer algo. Y en dos meses monté un protocolo, una red para acabar con el ciberacoso en Internet en Pakistán sin dinero para que mujeres como Candir pudieran acceder a esos espacios y fueran seguros. Y supieron que por lo menos había un sitio en Internet donde podían excluirse auto excluirse del acoso del bullying y donde podían solicitar ayuda a otras mujeres. Es también una línea de teléfono donde podían llamar. La llegada de Internet, esta oportunidad para las mujeres de mostrar su propia imagen de expresarse en un país en el que no era tan sencillo tuvo en un principio también consecuencias muy negativas por inexperiencia y que en muchas ocasiones la imagen de estas mujeres en redes sociales acababa convirtiéndose en un arma contra ellas mismas. Esto, bueno, pues es algo en el que tu organización está tratando de ayudar a las mujeres en también saber cómo utilizar sus imágenes, cómo defenderse del acoso sexual en línea. háblanos un poco de esto. Ya, sí. Sí, no se trata solo de huir en Internet de las amenazas que hay en la vida offline o de lo que puede poner nuestras vidas en riesgo, sino que también al mismo tiempo hay que entender el contexto. ¿Por qué las mujeres reclaman ese espacio online? Algunas mujeres no quieren utilizar sus fotos en las redes sociales y no es porque quieren ser anónimas, sino porque no quieren que su familia les encuentre en las redes sociales o porque directamente su familia no les deja. también, por ejemplo, nos llaman y nos dicen oye, alguien ha puesto mi foto en Internet y no sé quién lo ha hecho y además la han puesto y está con la cabeza tapada y no puedo usarlo porque mi padre o mi hermano me reñirían o me lo prohibirían, entonces quiero quitar esa, perdón, la cabeza no estaba tapada, entonces me reconocen, entonces ayúdame a quitar esa foto porque no sé quién lo ha puesto ahí y no quiero que nadie la vea. O sea, hay muchísima casuística. Entonces, intentamos entender lo que les molesta a esas mujeres, en qué tipo de cosas corren peligro y cuáles de ellas tienen permiso para estar ahí, cuáles no, qué puede suponer que no tengan permiso. esto nos pasa mucho con muchas mujeres. Hay mujeres que me dicen yo tengo un perfil en internet, en alguna red social, pero cómo puedo hacer que mi hermano nunca me encuentre porque si me encuentra me va a matar. Pues les pedimos que nos cuenten su historia, que nos cuenten el contexto para saber cómo podemos protegerlas. A veces quitamos ya foto, a veces hacemos otra cosa para que estén protegidas. O sea, se trata de entender el abuso al que están sometidas o que les puede pasar y no solo tenéis que entender la palabra abuso en su sentido más amplio. Pueden ser abusadas de muchísimas maneras y también hay que saber de qué zona vienen porque no es lo mismo el acoso en Beruchistán que en Punjab interior o como en India. En algunas zonas ni siquiera se les permite usar un teléfono móvil así que el mero hecho de usarlo o de tener un perfil en una red social ya significa que reciban un castigo real por usarlo. Entonces se trata un poco de ir para atrás y de ver la historia de esas mujeres y luego además de lo que más miedo tienen es de sus familias. Él también esta situación cuando en el año 2012 tú decides poner en marcha la Digital Right Foundation es también por una cuestión personal en la que sufres en tu propia carne las consecuencias de esta discriminación. Sí, porque no solo me inspiró el caso de Candil es cierto también mi propia historia. Recuerdo cuando fui a la universidad gracias a que mi familia me dio autorización por eso asistí a la escuela de Derecho pero me pusieron condiciones que me casara con un matrimonio concertado y entonces dije bueno para mí la educación es importante así que tendré que aceptar lo otro. Entonces estudié Derecho y mientras estudiaba justo era cuando estaban empezando las redes sociales y los teléfonos móviles y pregunté a mi hermano si podía utilizar un móvil y me dijo no. Entonces pues yo como era un poco rebelde y siempre quería rebelarme me compré un móvil pero no se lo dije a mi familia y entonces un día bueno lo que solía hacer era que cuando llegaba a casa de la universidad apagaba el móvil pero un día se me olvidó entonces volví a casa y estaba con mi familia y empezó a sonar mi móvil y entonces todo el mundo empezó a mirar así alrededor como de dónde viene ese ruido y venía de mi mochila y entonces mi hermano empezó ¿cómo? y claro no podía ocultarlo entonces me dijeron o sea que nos has estado engañando todo este tiempo ¿cómo te atreves? te dimos permiso para ir a la universidad y ahora nos traicionas haciendo esto nos estás manchando el honor el honor de toda la familia ¿y qué haces con el móvil? estás metida en una relación estás haciendo algo sucio y entonces me dijeron pues ya no vas ya no puedes volver a la universidad y bueno yo estaba con el burka el hijab y todo y me quitó el móvil y dije vale muy bien te quedas con el móvil pero no vas a conseguir que me ponga el burka porque lo que lo que querían era que no dejarme ir a la a la facultad de derecho y obligarme a llevar el burka a partir de entonces y dije vale sí si tú te quedas el móvil pero de burka nada básicamente todo el mundo está acostumbradísimo a dar órdenes a las hijas a las esposas y todos y me dijeron pues ya verás y cuando te cases va a ser mucho peor entonces sí yo me casé y mi marido me dio un móvil pero era un móvil muy antiguo pero ¿por qué me lo había dado? porque me vigilaba vigilaba mis mensajes mis llamadas o sea que en realidad me lo había puesto pues eso para tenerme controlada era la manera de tenerme controlada y por ejemplo a mí nunca se me habría ocurrido mirar su móvil o pedirle la contraseña de su teléfono y sin embargo él tenía absolutamente todas las contraseñas de mi correo electrónico de mi teléfono a mí además de que jamás se me habría ocurrido es que no tenía derecho a pedírselo él sí y aparte me hacía todo tipo de preguntas me tenía controladísima entonces bueno al final ahí fue cuando me alegré de menos mal que fui a la facultad de derecho y ahora sé las cosas a las que tengo derecho lo que puedo hacer y he tenido acceso a educación y dije no no voy a seguir con este hombre me quiero divorciar y tomé la decisión yo sé que teníamos un hijo de seis años pero bueno me hice abogada y bueno ahí empezó otra historia completamente diferente en mi vida pero es que es así las mujeres tenemos que tener el mismo acceso a todo a todo especialmente las tecnologías exactamente lo que tienen los hombres y ahora las redes sociales están empezando a abogar por eso las instituciones gubernamentales pero en mi época yo tuve que abrir camino la charla que desde luego os recomiendo a todos que veáis porque es muy inspiradora como decía al comienzo que impedir el acceso de las mujeres a internet es una forma de opresión porque es una forma de impedir también su acceso al conocimiento pero sin embargo las mujeres no tienen conciencia de que este tipo de comportamiento en el que los hombres le dicen que tienen que tener derecho a hacer acceso a sus claves a su información hay un gran trabajo por hacer para que las mujeres sean capaces de percibir que esta es una forma de violencia y esta es una forma de impedir el acceso al conocimiento y a la libertad de expresión supongo que desde la Digital Rights Foundation hacéis un trabajo importante de concienciación para conseguir que las mujeres sean simplemente capaces de discernir esto si porque cuando decimos patriarcado muy arraigado en la sociedad es precisamente eso no significa que el patriarcado lo ejerzan o lo proponen solamente los hombres o siga porque solo son los hombres no es que también las mujeres lo tienen internalizado y nos han dicho cosas a lo largo de nuestra vida como que por ejemplo tenemos que obedecer a lo que nos digan nuestros familiares o los que llevan dinero a casa a veces organizo sesiones de formación y les digo a las mujeres el artículo 19 de la constitución dice que tienes libertad de expresión y esa libertad de expresión se aplica tanto a la vida en internet como a la vida fuera de internet y hablamos de eso y les digo es que tienes derecho a la privacidad tienes derecho a tener a guardar tus contraseñas para ti y no compartirlas ni con padres ni con hermanos ni con novios está en la constitución es una ley y lo tienes que hacer por tu protección como lo hice yo y esa narrativa de la protección no es una narrativa únicamente de que los hombres controlan es la misma narrativa que se utiliza en los estados para vigilar a las personas no para controlar entonces es salirse de esa narrativa y cuando les digo a las mujeres que obviamente no son conscientes de esto y que además están en contra de la idea de empoderarse yo les digo yo lo hice le dije que no a mi padre y entonces se sienten sorprendidísimas son mujeres que por lo menos muchas veces tienen acceso a un móvil o a internet y que entonces ya pueden empezar a actuar en esas esferas y pueden elegir pues que quieren sacrificar y que no hay veces que son más conscientes que otras pero nosotros es cierto que no lo vamos a cambiar de un día para otro va a ser una batalla larga laboriosa simplemente yo les confronto con sus derechos les digo los derechos que tienen les digo que han estado oprimidas que llevan que la mujer lleva oprimidas siglos y que ahora la tecnología les puede dar por primera vez un espacio que si lo utilizan bien les puede ser muy útil entonces si la tecnología un poco las empodera y las libera pero si siguen con la misma mentalidad antigua de ah no 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 mi hermano mi padre pueden seguir controlándome no es una liberación real y les hago ser conscientes de todo eso pero es un proceso larguísimo no son las mismas para una mujer que sufre este tipo de acoso de situación en Pakistán que en cualquier otro lugar hay mujeres que llegan a vosotros pidiéndoos ayuda en una situación desesperada muchas a punto de suicidarse muchas con una presión detrás no terrible creo que vosotros ayudasteis a pues por poner también así un caso más conocido a una periodista que trabajaba en la BBC en Pakistán una mujer formada trabajando en un gran medio Saba y quizás no sé si lo pronuncio bien pero al fin y al cabo no deja de ser una mujer más ¿no? ¿cómo fue este caso? ¿cómo llegó a vosotros Saba y cómo pudisteis ayudarla? Saba sí era periodista para la BBC y tenía una historia detrás estaba investigando a otra periodista que había desaparecido y cuando empezó a investigar sobre ese tema empezaron a acosarla empezaron a amenazarla por todos los medios y todas las amenazas no provenían de usuarios de internet no sólo de usuarios de internet sino también de instituciones del estado y de grupos digamos del establishment y pues ella empezó a preocuparse de hecho le hicieron chantaje porque hubo gente que cogió fotos suyas y con Photoshop hicieron que apareciera desnuda y las mandaron a internet y todo ese tipo de amenazas amenazas al principio por internet pero que luego de internet pasan a la vida real a la vida física fuera de internet y empezó a preocuparse entonces vino a nosotros para pedirnos ayuda para ver qué podía hacer cómo podía parar esas amenazas y qué tipo de derechos tenía así que gracias a eso le ayudamos y gracias a eso después creamos una red para periodistas digitales para que pudieran expresarse y crear espacios digitales que ahora además es una cosa que está muy establecida en Pakistán y lo que hacíamos es que cuando publicaban un artículo un reportaje tuvieran un sitio seguro donde hacer o por lo menos donde poder hablar porque cuando un periodista masculino publica cualquier cosa aunque sea un poco atrevida o fuera de lo común no recibe amenazas solamente son las mujeres entonces la red que hemos creado entre periodistas mujeres periodistas pues es para que ellas expresen para que compartan si están recibiendo amenazas y entonces el resto de la red es como que de alguna manera apoya en público a esa periodista para que si publica algo que pueda ser considerado amenazante y empiece a ser acosada las demás apoyan públicamente una aplicación Hamara Hamara Internet que bueno también es otro granito de arena en este maravilloso trabajo que estáis haciendo cuéntanos cómo funciona y cómo va a ayudar a las mujeres en Pakistán si es Hamara Internet Hamara significa nuestra Internet entonces es para que las mujeres se den cuenta de que Internet también les pertenece y no solo pertenece a los acosadores yo también soy partidaria que no haya tantísimas aplicaciones por ahí pululando sino que haya un compendio pero bueno sacamos la nuestra y es cierto que hay muchas mujeres que no tienen acceso a ordenadores entonces sacamos una aplicación móvil para que para móviles para que sepan cuáles son sus derechos qué tipo de cosas pueden hacer en qué medida les respalda la ley que puedan expresarse y también desde ahí tienen acceso a las líneas de ayuda pueden hablar con nosotros en tiempo real a través de un teléfono habilitado y está hecha en Urdu en el idioma Urdu y esperamos que sí que sirva de ayuda a las mujeres que solamente tienen un teléfono móvil no tienen ordenador no es no es nada técnico es simplemente un compendio de lo que hacemos de todas las esferas que tocamos en una aplicación en Urdu sencilla de usar para que cualquiera que tenga un teléfono móvil pueda beneficiarse también de eso aunque no tenga acceso a un ordenador una cosa que también he visto cuando he estado trabajando en Pakistán trabajando en Pakistán es que las mujeres especialmente en comunidades marginadas se enfrentan a marginación se enfrentan a acoso y necesitan hablar con alguien necesitan hablar entonces la aplicación les ayuda pero sobre todo lo que las mujeres quieren es hablar por teléfono quieren coger un teléfono hablar con alguien hablar con alguien un humano una mujer a veces ni siquiera te piden ayuda de otro tipo solo quieren contarte lo que les ha pasado que se han sentido acosadas marginadas y con la línea de ayuda que hemos habilitado lo pueden hacer la línea de ayuda también lo que hace y esto es algo en lo que no pensamos al principio cuando la diseñamos es que también sirve de herramienta de presión política porque hacemos un informe cada seis meses de cuantas llamadas hemos recibido y con eso podemos hacer presión política podemos ir a los legisladores y decir mira la cantidad de llamadas que recibimos la cantidad de mujeres que nos piden ayuda y mira las leyes que hay y que lagunas legales hay que vacías legales hay que no están realmente tratando solucionando este tema necesitas además que se involucren más mujeres en la legislación a la hora de hacer las leyes en las agencias de ejecución de la ley para que no sea solamente algo que hacen los hombres entonces además de servicio para las mujeres nos sirve muchísimo para cabideo y para tareas de lobbying y vemos pues eso les enseñamos la cantidad de quejas que nos llegan es el precio que tiene que pagar Neidat por hacer un trabajo tan valiente en un país donde es tan difícil ser mujer como campeas con los trolls con las críticas que supongo recibes por dar toda esta información para conseguir mujeres más libres en un país tan represivo pues es muy difícil porque es algo que nadie ha hecho antes en mi país cuando empecé a hablar de los derechos humanos en el mundo digital y en el mundo online la gente se reía de mí de hecho hablé con varias organizaciones de derechos humanos y decían ah pues no tenemos nada para internet o sea no tenemos nada para el espacio online nos trabajamos por los derechos humanos en el mundo offline y cuando desafías el patriarcado cuando retas al patriarcado siempre pagas un precio porque no gustas a mucha gente mucha de la gente que te rodea no te aprecia porque estás dando la vuelta al status quo estás retando a las estructuras de poder establecidas estás haciendo a las mujeres conscientes de sus derechos y eso obviamente no les gusta incluso al gobierno a veces no les gusta lo que hago lo que hacemos me llaman de todo en internet me insultan se meten con mi cuerpo me dicen cosas rarísimas sobre mi familia se mete con mi familia pero bueno cuando decides hacer algo diferente a lo que la sociedad espera de ti pues tienes que estar preparada para lo que venga tienes que estar preparada para enfrentarte a casi toda la sociedad y a que se ponga del lado contrario pero bueno soy ese tipo de persona cuando empecé era solo yo pero ahora somos 12 mujeres todos somos jóvenes todas somos vamos por todo el mundo todas nos movemos todas somos lideresas somos jóvenes líderes y sabemos de qué va el mundo y sabemos cuáles son nuestros derechos digitales estamos llegando a miles de mujeres de nuestro país y de los países aledaños es un movimiento no soy solo yo no es un proyecto por ahí no es un movimiento que está creciendo y por eso soy optimista el precio que estoy pagando hoy me me beneficiará sacaré beneficio y sacarán beneficio miles de mujeres en todas partes muchas mujeres así que desde aquí te vas a llevar mucha gasolina y mucho apoyo emocional y nuestra admiración inmensa un gran aplauso por supuesto no sé si tenemos saludos para alguna pregunta porque sé que habrá un montón de gente en el público Jorge ahí nos quedáramos sin preguntas bueno en primer lugar muchísimas gracias nos has emocionado estaba ya estaba ya impaciente porque llegara el turno de preguntas para saludarte hoy en menos de 72 horas quiero que lo sepas si se confirma otro caso llevamos 6 mujeres que han sido asesinadas en España en menos de 72 horas también un recuerdo a ellas para decirte que no estás sola yo soy socióloga y una de las cosas que me pregunto siempre y que nos ha impactado es que pensábamos que el maltrato por lo menos en España el maltrato los casos de asesinato quedaban en el pasado de una generación la generación de mi madre o de mis abuelas y resulta que no que están matando a chicas jóvenes todos los días que mueren muchas mujeres jóvenes que tú eres una chica muy joven y realmente lo que quiero que me digas es cómo hacemos las técnicas que trabajamos con mujeres para decirles que no tengan miedo porque es muy fácil decirlo cuando no se ha vivido esa situación pero en tu caso ¿no? ¿qué te imaginabas cuando te daba el pánico? ¿cómo sería tú? o sea admiro eso ¿no? esa capacidad para ir por delante ¿qué les podemos decir? y muchas gracias y en Málaga te queremos un montón muchas gracias muchísimas gracias creo que tienes razón es que siempre se nos ha dicho que que eran tradiciones centenarias el tratar a las mujeres así venía del pasado pero es que también ocurre en nuestra generación y lo que yo he visto en nuestro trabajo es que creo que el aislamiento el aislamiento es algo a lo que se han enfrentado muchísimo las mujeres que se han enfrentado a la violencia y hay que decirles hay que enseñarles que existen historias con buen final y hay que mostrar que la solidaridad es algo que tenemos que tener más necesitamos las redes yo no sabía lo que acabas de decir de las mujeres asesinadas en España siempre nos dicen que no Europa está desarrollada y aquí también ocurre ¿a que sí? entonces creo que hay que crear redes y así pues podemos contactar compartir nuestras experiencias y también la solidaridad claro contarnos nuestras historias porque son muy importantes y y nos inspira mutuamente entonces más grupos de apoyo y más redes son importantísimas y hay que poder decir lo que se quiere decir hay que tener los mismos derechos lo pone la constitución como en cualquier sociedad democrática todos tenemos derechos los mismos derechos al menos por escrito entonces ¿cómo los ponemos en práctica? ¿cómo ejecutamos eso que realmente está escrito en la constitución? es un trabajo constante porque no va a cambiar en 5 o 10 años a lo mejor a lo mejor tú y yo no vemos ese cambio a lo mejor es la siguiente generación la que llega a verlo pero nosotros somos las que tenemos que empujar para que el día de mañana tengamos un mejor futuro tú y yo tenemos que hablar hola buenos días muchas gracias decirte también como la compañera que no está sola que cada vez somos más en ese movimiento que tú comentabas de querernos a nosotras y apoyarnos entre nosotras y bueno espero que lo he compartido ya para que mucha gente te siga y vea tu trabajo pero quería preguntarte si estamos haciendo mucho trabajo ahora para empoderarnos las mujeres pero si conoces en tu zona que se esté llevando a cabo algún movimiento o alguna entidad o acción o algo para enseñar a los hombres a no abusar de las mujeres no tanto a nosotras cuidarnos sino a ellos a que dejen de abusar de violarnos de matarnos o de pues muchas gracias es muy importante decir a los hombres que no hay que matar a las mujeres cuando empecé a trabajar en Pakistán decidí hacer sesiones mixtas con hombres y mujeres y me di cuenta de que cuando hacíamos una sesión ese espacio al final siempre quedaba secuestrado en manos de hombres y empezaban con el mansplaining esas explicaciones machirulas no funcionaba a mí no me parecía que eso fuera una solución hay que crear espacios seguros para mujeres que puedan en los que ellas puedan contar sus historias y que los hombres no se lo arrebaten nos llevó un par de años lograrlo y ahora hacemos sesiones solo con hombres para decirles como no acosar a mujeres como no robar espacios como no explicar experiencias cotidianas a las mujeres y está funcionando creo que hay que educar es muy importante se puede conseguir y también nos hemos dado cuenta de que las mujeres también pueden dentro de mujeres también hay abusos hay cierta misoginia y patriarcado internalizado en las propias mujeres muchas veces entonces también explicamos que no tienen que formar parte de ese patriarcado y eso lo hemos visto es que desde generaciones que son mujeres que activamente imponen un patriarcado entonces igual que se lo contamos a las mujeres también por supuesto y contárselo a los hombres y hay mucha oposición porque no es aceptable llegar y decir que tienes que darle derecho a tu mujer les duele les duele de verdad es soltar tu poder y tu control y eso les cuesta así que hablar con ellos sí es muy importante que lo hagamos es esencial ¿hay alguna pregunta más? ¿Eri? hola estaba pensando que como trabajas con igualdad sobre todo con mujeres no sé cuál es la situación de las mujeres trans en tu país aquí trabajamos con los derechos sexuales y no sé si en esas actividades en esas actividades no siempre se piensa de las mujeres trans y creo que la situación allí también debe ser bastante dura ¿tenéis algo para este colectivo? sí sí que trabajamos mucho de hecho con la comunidad trans en Pakistán yo como abogada he ayudado a la comunidad a desarrollar una legislación que se acaba de poner en marcha en Pakistán para la protección es un es interesante en países como Pakistán porque ningún país de la zona ha aprobado ninguna ley para proteger a la comunidad trans y nosotros nosotras sí que trabajamos mucho con organizaciones que trabajan por los derechos de la comunidad trans desafortunadamente no podemos hablar de la comunidad queer en general por restricciones religiosas y por lo que dice la legislación pero sí que hacemos sesiones de seguridad digital para que sepan usar internet con seguridad utilizar las páginas web de forma efectiva porque las aplicaciones hay un montón de aplicaciones que son increíbles y trabajamos en que lo puedan utilizar de una buena forma para crear redes de solidaridad más efectivas y espacios más seguros yo quería preguntarte la mayoría de las personas de Pakistán el 95% me parece que son musulmanes pero hay una minoría de cristianos de hindúes el problema de los asesinatos de honor se dan en el mismo porcentaje en las diferentes religiones estás hablando del asesinato de religiones de las minorías religiosas es que no lo he entendido bien no tenemos esos datos no sabemos los porcentajes de asesinatos que hay en las minorías religiosas pero sí ocurre también en sus comunidades claro que lo sabemos no sé cuál es el porcentaje exacto no es un tema de religión sino de educación de religión tal vez sea una cuestión de educación pregunto sí claro a mí me parece que claro la educación a las minorías religiosas bueno ellos ya están oprimidos pero la educación es importante viven en la misma sociedad patriarcal que nosotras entonces para ellas también vale esto que estamos diciendo del control igual que para el resto de la sociedad entonces creo que no ha habido demasiado debate al respecto porque las minorías religiosas ya están oprimidas en mi país entonces la mayoría de las veces a la gente no les gusta hablar de otras cosas negativas que ocurren dentro en el seno de las comunidades minoritarias pero sí claro la educación la empatía la compasión eso es algo que es que crear todos estos grupos de apoyo estos talleres esta legislación nueva son soluciones a largo plazo necesitamos educar en empatía en compasión en tolerancia de ideas ajenas y creo que eso falta falta en espacios online también y es que hay gente que de forma anónima en internet y esos son los que hacen tanto mal porque se puede salir con la suya de forma anónima y creo que sí que esto tiene que ver con la educación la tecnología es una herramienta lo que importa es el humano que está detrás de esa tecnología me gustaría terminar con una frase tuya dices el acceso seguro a internet es una forma de acceso al conocimiento y el conocimiento es libertad así que me gustaría que te fueses con este aplauso con nuestro agradecimiento y enhorabuena por Digital Rights Foundation y tu trabajo gracias un placer gracias gracias